de la ruta interamericana. Ya que los alubristas salieron nuevamente a las carreteras para poder bloquearlas. Aquí tenemos ya imágenes, han usado esta pasarela prácticamente para dar a conocer, en este caso, lo que allí se está observando y para dar a conocer también lo que ellos están exigiendo. Mario Guzmán, nuestro compañero corresponsal, se encuentra allá con nosotros para detallarnos más acerca de esta información. Adelante, buenos días. Gracias, amigos de CN23. Quiero comentarles que en estos momentos se ha registrado un bloqueo en kilómetro 110 de la ruta interamericana, lugar conocido como Chupol, por un grupo de alubristas, tanto del departamento de Zololá como de Quiché. Ellos están contra la demanda del pacto colectivo. En esta hora de la mañana, pues, ellos se encuentran bloqueando estas dos orbutas, estas dos vías también, que es la ruta interamericana. Acá, pues, ellos estarán, pues, vibrando la ruta hasta que llega un diálogo en la ciudad capital, según manifestaron líderes y representantes de este bloqueo. Se puede observar también ya la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil para resguardar la vía en este kilometraje, tanto para los vehículos quienes transitan para hacia Quetzaltenango o como de Quetzaltenango para la ciudad capital. Tener precaución, pues, a los transportistas en este punto, ya que la ruta se encuentra bloqueada acá en el kilómetro 110 de Chupol, de Chupol y de Quetzaltenango. Así que, la información que nosotros tenemos, yo con esto, regreso a estudios principales. Hasta el momento, Mario, que se sabe, ¿hay alguna hora preliminar en la que ellos puedan dar aviso que van a liberar el paso para que los guatemaltecos lo puedan tomar en cuenta? Sí, en estos momentos, según como estaba comentando, el líder de acá, tanto de sindicato de Zololá como de Quetzaltenango, pues, ellos esperan también, pues, un diálogo allá en la ciudad capital, una mesa de diálogo donde, pues, quedan a un acuerdo. O, dependen de ese acuerdo, pues, ellos estarán, pues, liberando la ruta acá en el kilómetro 110. Estaba comentando, entonces, espera a partir de más de las 12 del mediodía a una de la tarde que ellos pueden dejar ya libre la ruta acá entre la ruta central mexicana. Bueno, Mario, gracias por la información. Aquí observamos, entonces, que son varias las personas que están ubicadas en ese sector a la altura del kilómetro 110 de la ruta interamericana. Los alubristas están bloqueando el paso. Allí observamos que son varias las personas, son varias la cola de vehículos ya que se ha formado. Ahí se observa en esta imagen panorámica, tanto en los dos carriles como el que dirige exactamente hacia la ciudad de Guatemala, como el que va hacia la ruta interamericana. En este caso, pues, se va observando directamente cómo las personas, aparte de estar bloqueando en la carretera, también hay varios carteles a la altura de esta pasarela, los cuales, pues, se identifican. En primer lugar, quiénes son y las razones del porqué de este bloqueo. Incluso podríamos mencionar, entonces, que están los alubristas de Quiché y Sololá, aquí en el kilómetro 110 de Chupol, Chichicast, Tenango, Quiché, ante la demanda del pacto colectivo. Es justamente lo que están realizando en ese lugar. Se espera, incluso, un diálogo acá en la ciudad de Guatemala para poder liberar esta ruta. Aunque esto, pues, está a la expectativa, porque no se sabe exactamente a qué hora liberarán la ruta. Pedimos precaución a los transportistas en donde ya se logra ver una cantidad de vehículos que forman la cola para Guatemala y para Quetzaltenango. Así que, por favor, tomar en cuenta esta información, tomar rutas alternas o evitar salir de sus hogares. Si usted tenía planificado poder circular por este lugar, tómalo en cuenta, por favor, ya que la situación vehicular está muy complicada en este sector.